La Asociación de Bajos y Desocupados de Campus Party Quiero invitar a todos aquellos que tengan un equipo de fútbol ¿De cuántas personas? ¡Las cuatro! De cuatro personas para que se acerquen al centro del punto azul Para que jueguen contra el equipo que gane Desde la idea de esta eliminatoria Todos aquellos que tengan no solo destrezas para la tecnología Sino también para el deporte pueden acercarse Las inscripciones están abiertas hasta el domingo Y solamente jugamos hoy Bueno, ya saben, para que se acerquen Y no sea tan apagados de una bulla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Uy! ¡Ya la matiga, la matiga! A ver, una entrevista. Don Largero. Vamos a ver el estado físico de estos ingenieros. ¿Usted qué espera? Bien ingeniero. ¿Vamos? ¿Ahora no entiende o qué? ¡Vamos equipo! ¡Vamos! 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 Bueno, atención a toda la zona de gamers de Campus Party, la gente del área de creatividad está retando a todos los de la zona gamer para que vengan a un torneo de microfútbol. Entonces, la gente que quiera venir a demostrarles que los gamers son más que estarse ahí jugando. Nos están esperando para que vengan y se inscriban acá para formar equipitos de microfútbol. Y bueno, también es con un pollito de plata para que vengan y nos meten. A ver si de pronto ustedes vienen acá y se echan un cotojito. Bueno, ellos ya saben, ¿no? Y también las damas y todos están perdidos. Espero que están esperando acá y nos dicen que están llenos de fiel, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Espero que les hagan con algo. ¡No! 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos son ustedes? No, pero esperen, ¿cuál era mi tip? ¿Y el otro más qué se hizo? Ese es el Boyaco. El jugador Boyaco, véanlo. ¡Uy! Vamos a ver. Nos falta el nacimiento ya. Venga, venga, me falta. Venga, profe, profe, ¿va a jugar? Nos falta uno. Yo vuelto. Venga, 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 venga.